Bancop celebra una década dentro del rubro financiero, con resultados positivos, desafíos superados y sueños cumplidos, creando nuevas oportunidades para sus clientes, colaboradores y para todo el país. Y luego de 10 años vemos que tuvimos muchos logros, incrementamos nuestra participación en el sistema y por sobre todas las cosas le acompañamos a nuestros clientes y a la población en general, no solamente en los momentos de auge económico, sino también en los momentos difíciles, que han sido muchos en todo este tiempo. Muchos compañeros que entraron hace 10 años cuando esto era todavía un proyecto, no sabíamos cómo iba a salir el proyecto. Ellos entraron, gente muy joven, pero con mucho compromiso, con mucha capacidad, en equipo hemos construido el banco que hoy tenemos. Bancop cuenta con el apoyo de 29 cooperativas de producción de importante trayectoria en nuestro país, con más de 150.000 socios activos.